Estamos camino a Mollipampa y vemos unas formaciones rocosas, parece que hubiese sido labrada por personas, pero realmente no es así, sino que es con el transcurrir de los años que se ha ido formando los cerros. También vemos al frente, se ve Mácul, vemos acá el personal del comité de vigilancia, los directoras, el presidente del comité de vigilancia, el vicepresidente, todos están presentes acá. Estamos realmente en un paisaje muy hermoso, nos vamos a ver más arriba de la punta del cerro, como si hubiese sido labrada. Este, no, el cerro de la era del hielo, las esmeraldas, el cerro de las esmeraldas. Y a la señora Antonia, ¿cuál le puso el nombre del cerro de las esmeraldas? El cerro de la... el cerro de la coroja. De la era del hielo, de la era del hielo. Qué hermoso, cerro de canso de miralo. Sí, vemos allá también al frente, que se ve al fondo la mina Carabellí. Muy bien, muy bien. ¡Vaya que ya! ¡Juda en un auto! ¡Jajaja! Es la formación. ¡Oye, qué precioso! ¡No te digo nada precioso! Es como si lo hubieran hecho así, pero trabajado. ¡No se hubieran puesto! ¡Lo hubieran puesto! ¡Nada nos va a trabajar una pilva! ¡Y no será una pilva de verdad! ¡No te digo nada! ¡Para acá, Sergio! ¡Para acá, Sergio! ¡Para acá, Sergio!